Hola, soy Ezequiel de Home, estoy en un departamento en la comuna de Los Condes, con 4 habitaciones y 4 baños. Tiene vista espejada oriente. Tiene dos terrazas muy amplias cerradas con vista oriente y una con vista norte. El dormitorio principal, son todos alfombrados. Walking Closet. La logia. Tiene muy amplia, tiene comedor diario. Una de las habitaciones por acá. El baño de visitas. Otro baño por acá. Cortina. Otra de las habitaciones con salida a la terraza con orientación norte. Subcloset. Y el último dormitorio. También con salida a la terraza. Baño en suite. Y walk nglos. Y walk nglos. Y walk nglos.